Todos habéis visto la máscara de Tutankamón ya sea en fotos, en vídeos o incluso en persona pero seguramente no conocéis alguna de las curiosidades que os voy a contar hoy así que si queréis conocerlas quedaros hasta el final del vídeo Curiosidad número 1 La máscara de Tutankamón pesa 11 kilos y mide 54 x 39,3 x 49 centímetros y de los materiales con los que está realizada esta pieza arqueológica tan famosa es oro, cuarzo, vidrio, obsidiana, cornalina, lápiz lazuli y turquesa Curiosidad número 2 Aunque la tumba de Tutankamón fue descubierta por Howard Carter el 4 de noviembre del año 1922 no fue hasta el 28 de octubre del año 1925 cuando Howard Carter y su equipo pudieron ver por primera vez la máscara de Tutankamón y esto se debe a que la máscara se encontraba pegada a la momia del faraón y la momia se encontraba dentro de una serie de sarcófagos que estaban en la cámara funeraria y no fue hasta dos años después del descubrimiento de la tumba hasta que llegaron a ese lugar de la tumba Curiosidad número 3 La máscara de Tutankamón fue realizada por orfebres egipcios de la dinastía XVIII y lleva un tocado nemes muy característico de los faraones y está coronado por las diosas del Alto y el Bajo Egipto la diosa cobra Wadjet y la diosa buitre Nepjet Curiosidad número 4 Hay algunos expertos que creen que la máscara de Tutankamón es un objeto reutilizado es decir, que no se hizo realmente para Tutankamón por ejemplo, el experto Nicolás Rips cree que esta máscara fue realizada realmente para Nefertiti y que posteriormente se le añadió el rostro del faraón y hay otros expertos que creen que realmente esta máscara funeraria pertenece a Esmencarra Esmencarra es un faraón súper misterioso porque no se sabe quién fue realmente y fue un faraón que reinó durante un periodo muy breve antes que Tutankamón Curiosidad número 5 En el año 2014 ocurrió una auténtica tragedia mientras estaba sacando la máscara de la vitrina donde está resguardada en el Museo del Cairo para limpiarla la máscara se cayó al suelo y se le rompió la barba o sea, la barba se quedó despegada del rostro del faraón, de la barbilla por lo tanto, los trabajadores lo que hicieron fue pegarla con pegamento del que conocemos todos y al tiempo, cuando las autoridades se enteraron de lo que había pasado multaron a los trabajadores que hicieron eso y posteriormente ya le entregaron la máscara a un equipo de restauradores profesionales para que arreglaran la chapuza que habían hecho esos trabajadores con el pegamento Pues bien chicos, estas son las curiosidades de la máscara de Tutankamón de hoy hay más pero ya las hablaremos próximamente y quiero que me digáis en los comentarios cuál ha sido la curiosidad de todas que os he contado que más os ha llamado la atención para mí la que más llama la atención es la tragedia que sufrió en el 2014 y os recuerdo rápidamente que os podéis hacer miembros del canal con una suscripción de 1,99 al mes que es súper poco y haciéndoos miembros tenéis acceso a insignias y a emoticonos exclusivos y con esa pequeña aportación a mí me ayudáis mucho a que siga subiendo contenido todas las semanas y si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle al like y nos vemos en el próximo programa ¡Hasta la próxima!